Bueno, Federico, debut en Mendoza, triunfo, contame un poquito, primero que nada, cómo viviste esta semana en Mendoza y lo que te dejó este triunfo. Y no, muy agradecido por abrirme las puertas, después de la mala racha que tuvimos con el Santo, y es lindo siempre volver a la A, a jugar estos partidos que son el Abasco, que ya viene de Abasco también, agarrido, y muy contento por el triunfo de los compañeros, que me felicitaron por el partido y esas cosas, son llegadas que a uno viene vergonzoso y todo, pero nos atendieron de buena manera y para adelante. ¿Qué te pidió hoy? Te vimos ahí primero volcado sobre la izquierda, después te cambiaste un poquito, ¿dónde te sentís mejor? ¿Dónde rinde más Aragonés? Yo me siento mejor de las dos posiciones, de volante, de 10 o de 8. De 10, como soy derecho, es más fácil, como quien dice es más fácil irte para adentro, pero de 8 también, en llegada al borde, el centro para adentro y que sea lo que Dios quiera. Ahora viene fecha libre, ¿tienen una semanita más ustedes de repente para acoplarse más al equipo, para trabajar? Sí, ahora viene, sí, por suerte viene fecha libre para seguir incorporando cosas, el estilo del juego. Y, ¿cómo ven? Está espectacular. Técnica y seguir, seguir, seguir. ¿Y a quién se le dedica el triunfo? Se le dedico primero a mi familia, a mis hijos, a mi mujer y después de todo a la familia de Mendoza. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Amén.